¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que nos da la oportunidad a los escritores bioneses de presentar nuestros libros, nuestras publicaciones, nuestras obras. Si no se pudo en esta ocasión, en este año, debido a las contingencias, de manera presencial, pero por lo menos contamos con la tecnología para hacerlo de manera digital. Gracias por esta oportunidad. Ahora les quiero platicar del libro que estoy publicando. Este libro es la segunda edición del que publicó mi padre, Ricardo Vivero Alba, en 1984. El libro se llama Ellos Fueron. Este libro se publicó con motivo del 40 aniversario del equipo León, del Club León. Y es un compendio de entrevistas con los jugadores del primer equipo. Prácticamente con los jugadores del primer equipo. Es un libro muy rico, muy interesante. Ver cómo los jugadores platican, sobre todo los extranjeros, los que unieron de otras partes, no solamente del país, sino de la república. Cómo es que los contrataron, cómo es que llegan a jugar con el equipo León, con quién se entendieron, a dónde llegan el primer día, quién los recibe, y todo lo que ocurre en torno a su permanencia en el equipo León. Es un libro muy, muy interesante. Repito, este lo publicó mi padre, Ricardo Vivero Alba. Bueno, aquí tengo el término de 1984. Esta es la portada que se manejó en aquel entonces. Y bueno, ahora les vengo a platicar de la segunda edición que yo publiqué el año pasado. Debido al éxito que tuvo, ellos fueron. Se agotó, se agotó en los primeros años. No recuerdo el tiraje, no recuerdo cuál fue el tiraje. Pero me lo seguían pidiendo, nos lo seguían pidiendo a mis hermanos y a mí. Creían que teníamos archivados y de repente teníamos uno y salía. Y bueno, era tan abrumadora la demanda que decidí hacer la segunda edición, publicar la segunda edición. ¿Qué es esta? Ellos fueron con diferente portada, con la foto del primer equipo. Esta foto fue tomada no en el partido del agosto del 44, bueno, del 20 de agosto del 44, el día que se jugó contra el Atlante. No, esta foto es la primera que se tomó en México. Fue en México en un partido contra el América, precisamente. Es una foto oficial del autor, fue el fotógrafo Manuel Dávalos. Y reitero, ya esta segunda edición nos la pedían mucho, nos la pedían hasta que decidimos hacerla. Es el mismo libro, es el mismo libro que el de mi padre, es el mismo libro con unas pequeñas correcciones, si acaso, pequeñas correcciones de ortografía, pero todo el contenido es exactamente el mismo, lo estoy respetando completamente. Es una segunda edición de Ellos Fueron, que vino a marcar también una buena época, porque no se habían escrito libros de León, se habían escrito muy pocos libros acerca de León. Entonces, pues ahora decidimos sacar esta segunda edición. Voy a tomar una pequeña lectura del libro de Ellos Fueron, y me recuerdo porque hace poco falleció José Francisco Antico Rivas, el último sobreviviente hasta entonces del primer equipo. Y en este libro hay una entrevista a Chico Rivas, igual hay el parco en donde dice, en donde platica, como es que llegó a León. Estaba en San José, Costa Rica, vivía en mi barrio México, siempre fui mexicano, cuando me dijeron que si quería venir, ya jugaba fútbol. Pero en mi país, el fútbol no es profesional totalmente, nunca ha sido. Desde infantiles jugué para el Libertad, hasta que vine a México. El contacto para venirme a León fue Santiago Bonilla, que en ese momento era capitán del Marque. Fue a observarme durante un partido en el que noqué tres goles. Tenía el encargo del Club León para contratar a tres jugadores de Costa Rica. Al terminar el juego, fue al vestidor, y me citó para el día siguiente en el Centro Sport, un lugar de reunión de deportistas, yo tenía como 17 años. No le hice mucho caso, porque no creí que la cosa fuera en serio. La cita era para las 3 de la tarde y no fui. Pero llegó como a las 8 de la noche a mi casa, para saber por qué no había ido. Le dije que no había tomado en serio, porque no creí que tan rápido iba a llegar a un ofrecimiento de esta naturaleza. Esto nos dice José Francisco Tico Rivas, cómo fue el primer contacto, cómo es que viene a León. Dice, siempre fui mexicano, porque vivía en un barrio en México, y sabía que iba a quedar por acá. Y este tipo de pláticas y anécdotas va a encontrar usted en El Suero. Repito, esta es la segunda edición. El autor es mi padre, Ricardo Vivero Alba. Y bien, pues para aquellas personas que quieran saber más acerca del libro, dónde lo pueden concibir, pues es conmigo, con un servidor, Carlos Vivero Chicurel. Me pueden buscar en Facebook, así como Carlos Vivero Chicurel, y ya podemos ser contacto para la adquisición. Y qué bueno que no se dejó a un lado las presentaciones editoriales. Es importante saber, conocer a los autores leoneses. Sabemos muchos escritores leoneses, y muchos muy valiosos. Hemos visto viernes tras viernes sus presentaciones, y realmente vale la pena, vale la pena saber quiénes son, y comprar sus libros, adquirir sus libros, porque hay unos de investigación muy interesantes, muy importantes, hay otros de ecuasía, hay otros de biografías, en fin, por esta invitación. Seguimos, seguimos por aquí.